¡Suscríbete al canal! ¿Es el abogado del señor Angulo? Sí, pero no se preocupe que ya le digo yo que no lo puede atender. No, no, hágalo pasar. No me ha dicho que le diga que no. ¿Y ahora le digo que lo haga pasar? Sus hermanas son raras, señorita, pero es que usted se lleva la palma... ¡Merceditas! Sí, merceditas calladita. ¿Por qué me ha agradado Dios esta lengua si no me dejan usarla? Buenas tardes, señorita Silva. Buenas tardes, señor Angulo. ¿A qué debo el placer de su visita? Creo que los dos lo sabemos. Al señor Montaner y sus malas artes. Y no se haga la desapercibida, se lo ruego. Admito que ha sabido usted jugar sus cartas. Mucho me temo que no he sido yo, sino mi hermana Diana. Pero en todo caso, ¿ha servido de algo? Lo haré como favor personal y en el entendido de que será solo en esta ocasión. En futuras entrevistas le ruego que no cuente conmigo, que vaya el autor. No se preocupe. Me aseguraré de que en un futuro se remitan a sus actuales declaraciones. En fin, el señor Montaner me dijo que me prepararía usted la entrevista. Sí, claro. Por supuesto, siéntese, por favor. Gracias. ¿Quiere...? Gracias. Lo más importante es que usted es el autor. Así que si hay alguna pregunta que le incomoda, no pierda tiempo buscando la respuesta. El autor es quien manda. Muy bien. Soy yo quien manda, soy yo el autor. Los periodistas le preguntarán cuáles son sus influencias literarias. Los escritores que más le influyeron. Muy bien. ¿Y cuáles son? Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán y, por supuesto, Carmen de Burgos. No corra tanto, señorita Silva, se lo ruego. Pardo, Bazán y Carmen de... De Burgos. De Burgos. Él le preguntará qué es lo que más le influye de estos autores. Pero si yo no los he leído. Ah, no. ¿Qué es lo que más le influye a Román Caballero de estos autores? Ah, comprendo. Y usted contestará que los tres tienen algo en común. Una prosa directa y naturalista. Prosa directa y naturalista. No sé muy bien qué quiere decir esto, pero en fin. No hace falta. Mientras lo diga, sí. Bueno, pues vamos a empezar. Cuando usted quiera. Es una de mis primeras entrevistas y reconozco que estoy un poco nervioso. No, no, esté tranquilo. Yo vamos a intentar introducir poco a poco las preguntas para que usted se... Parece otro. Parece un escritor. Con las trazas que normalmente lleva el señor Angulo. Ya es mucho. ¿Y los escritores visten así? Claro. Con un aire más poemio. ¿Ya me entiendes? No, no te entiendo. No sé qué quiere decir eso. Te ha callado un ratito. ¿Y de dónde nacen esas maravillosas historias, don Román? ¿Las inspiran hechos reales o han salido sin más de su imaginación? Pues, sin duda, esa es la única culpable, mi imaginación. Aunque sería un escritor bastante ingrato si no reconociese influencias. Está claro que uno no escribiría lo que escribe si no fuera por quienes le preceden en este noble oficio de las letras. Desde luego que no. ¿Y cuáles son esas influencias? ¿De qué escritores se siente usted más, digamos, deudor? Pues, sin duda, de don Benito Pérez Galdós, doña Emilia Pardo Bazán y doña Carmen de Burgos. ¿Va todo bien? Sí, mejor que bien. Con mi obra es a conseguir una prosa directa y naturalista. Como los autores que tanto admiro, Pardo Bazán, Pérez Galdós... Si me permite decirlo, creo que en su obra es mucho más notable el influjo de las escritoras que ha nombrado que el de don Benito. ¿Ah, sí? ¿Usted cree? Hasta el punto de confesarle que en un primer momento pensé que estos relatos eran obra de una mujer. ¿Qué cosas tiene usted? Es tal el conocimiento que revelan del universo femenino que... Ya ve que el autor no lleva en aguas. ¿De verdad no la lleva? ¿Cómo dice? También me chocó el nombre. Román Caballero. Tan próximo a Fernán Caballero. Que como bien sabe usted, es el seudónimo de una mujer. Doña Cecilia Voldefaber. Mi nombre, señor mío, es el que es. Indudablemente. Creo, señor Caballero, que... Se le escapa el alcance de mi conjetura. ¿Cree usted bien? La verdad es que no sé a dónde quiere llegar a parar. ¿No es acaso usted un hombre que siente como una mujer? Perdón. Me parece que me ha comprendido bien. Prefiero no contestar a esa pregunta. Soy yo el autor y soy yo quien manda y puedo decidir las preguntas que quiero responder. A ver, ¿no deberíamos hablar sobre otros aspectos de mi obra, como por ejemplo, cuándo empecé a escribir o la elección de las metáforas? Lo sabía. Sabía que mi olfato no me engañaba. ¿Qué olfato? ¿Qué olfato? Si no sé de qué me está hablando. Alberto. Ya hemos terminado. ¿Pero no quiere preguntarme nada más? Si hasta tengo ya el título de mi artículo. ¿Quiere que se lo adelante? Bueno. Caballero. Pero no tanto. ¿Qué le parece? ¿Le gusta? Oiga, a mí no estará insinuando que yo... Buenas tardes. Vamos, Alberto. Señorita Celia, ¿no estaría el periodista insinuando que...? Yo no me preocuparía por las insinuaciones. No tienen la menor importancia. Menos mal. La verdad es que me quita usted un peso de encima. Yo me preocuparía más bien por la fotografía. Con este aspecto yo creo que nadie le reconoce. Sí, sí, eso mismo pienso yo. ¿Quién me va a reconocer a mí de esta guisa? Buenas tardes, señor Angulo. ¿Qué le pongo?